Bueno, en despedidas reales, no decir me retira de los escenarios, sino que ya realmente dijo adiós, es nada más y nada menos que el Don John se despidió en... estaba en Escocia, ¿no? Después de 52 años de carrera, para cerrar el ciclo, cantó Goodbye Yellow Big Road y se conmovió hasta las lágrimas. En Suecia. Ah, ¿en Suecia estaba? Sí, en Estocolmo. Más de 70 mil asistentes en la arena de Estocolmo, correcto, y dijo, los llevaré siempre en mi mente, en mi corazón y en mi alma, pero es momento de decir adiós. ¡Qué bien! Cinco premios Grammy, 4600 conciertos con todo el mundo, el Don puso fin a su carrera artística para darle tiempo a su vida personal, sus hijos están creciendo y quiere darles una familia de verdad. Y bueno, pues supongo que sí, y la verdad es que el Don John no hizo gran cosa él, o sea, musicalmente, en los últimos años, y yo creo que esta fórmula con Dua Lipa fue como decir, ya no traigo nada más, voy a hacer un hit en conjunto y no traigo más. Está bien, ya, vete, no, 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 no. Pero el hombre de toda su vida, lleno de éxitos y éxitos y hits y hits y hits, y la verdad es que siempre trabajando. Yo tuve la oportunidad de verlo hace, uh, en Las Vegas y tiene un espectáculo que no necesita así de luces bailarines. ¿Te gustó? Sí, es el señor con su piano y su talento y que estás así todo el tiempo. Pero Mariana tiene un punto diciendo que no volvió a ser material, no sé cómo, o sea, vive de sus viejas glorias, que están increíbles, no las pongo porque yo te puedo gustar o no. Pero es cierto que si no jalaba a alguien joven, pues no se iba a levantar. Entonces también creo que qué difícil debe ser ese momento de decir, Comper, yo creo que ya está aquí, pero pues voy a extrañar esto que pues es mi manera de vivir. Es una adicción. Sí les recomiendo ver, o sea, esta despedida, la encuentran en YouTube, se ve muy conmovido y sobre todo hace algo padrísimo. Empieza a señalar a gente que está en el público, que traen como, me imagino, unas cartulinas o información donde él ve, mira, Katie ha venido a 30 shows míos, no sé quién, 70, y así va diciendo los nombres de las personas que están ahí, que son fans de verdad. Se me hace bellísimo. Fue sembrado, fue sembrado eso. Eso lo sembró. No, elijo creer que eso no es sembrado, eso estuvo muy bonito, eso estuvo muy bonito. Cada quien se puso a hacer su cartulina y otro le decía Chuchita y los números. Estuvo hermoso, véanlo, ya. Endulcen su alma un poquito. Una vez que Barbie acaba de llorar, justamente la gira mundial continúa porque ahora se llevó a cabo la premiere de Barbie en Los Ángeles y la alfombra rosa estaba así, de gente importante. Ahí les van unas. Dua Lipa, Karol G, ellas llevan el soundtrack de la peli y Dua Lipa fue la primera en aparecer. Mira, Annie, ahí se vio el look que está ahí. Sí, me inspiré y claro que sí. ¿Cómo?